Mi nombre artístico, don Felipe de Berrío, un saludo cariñoso que Ocalá, el Colegio de Periodistas de Guayas, que funda mi escrito, esto que hice hoy. No otra cosa les pediría, el trabajo de ustedes es difícil y complicado, pero mi abrazo fraterno y adelante, porque para atrás y para tomar impulso, adelante ustedes periodistas. Mucho gusto.